A un saludo a los paisanos de Durango, de Zacatecas, de todos los estados de la república que por necesidad se han ido a vivir y a trabajar a Estados Unidos. Les digo que estamos nosotros luchando para que no haya tantas injusticias en México. Ese es el propósito principal de nuestro movimiento.